Y hablamos precisamente de las últimas contrataciones que ha tenido el equipo. Estamos hablando del Defensa Central Guillermo Villalobos, quien estará por dos torneos cortos. Guillermo, 20 años de edad, proviene del equipo de Santa Ana de la Segunda División. Actualmente forma parte de la Selección Nacional Sub-20. Parte de las contrataciones que se están sumando en el Municipal Pérez Celedón. También la llegada de Stalin Vega Matarrita por los próximos tres torneos cortos. Stalin, de 30 años de edad, llega proveniente del Santos de Guápiles. Y además ha militado en equipos como San Carlos, Carmelita y Cariari. Y una de las contrataciones que ha sonado mucho durante los últimos días es el Defensa Johnny Acosta por un torneo corto. Acosta llega proveniente del Deportivo Zapriza. Además ha militado en equipos como Santos de Guápiles, Liga Deportiva La Juelense y Club Sport Herediano. A nivel internacional ha formado parte de equipos como Dorado de Sinaloa y México. También en la India y Rojinegro Águilas en Colombia. Parte de las contrataciones que se han dado a conocer en los últimos días por parte del Municipal Pérez Celedón.